Están hablando mucho, no crees Saljo volado del curro donde llegan mis pies Dentro de mi pompa solo veo su estrés Cuida tu espalda detrás, las lanzo como de tres Comercio mi dolor, puta dealing my pain Pero oye feo el des, estoy en primavera en Bagdad Afuera es viernes, pillo camino al tribunal Afuera llueve, jodido camino sin plan Y pienso, puta, puta Los vociochis, ahoyan por su paz Cruzo mi ciudad, volando en mis kicks Ya no queda amor, ya no queda más Tienes que pagar, puta, salir de aquí Me están matando en horas, como luchar Soy supernova en mi sistema y aún sin estallar Los chicos buenos también saben matar Los chicos malos también pueden morir Estoy corriendo en línea recta a un precipicio final Dime quieres venir Piso los charcos, sé leer mi futuro allí Los vociochis, todo este cristal Yo aguantando para no estallar ya Estar de puta, puta Los vociochis, ahoyan por su paz Cruzo mi ciudad, volando en mis kicks Ya no queda amor, ya no queda más Tienes que pagar, puta, salir de aquí